Disfruten de nuestras canciones, las iremos haciendo fluidas y hablaremos bastante poco para evitar que esto se demore demasiado y que ya que el tiempo nos dejan pues todos podemos hacer una tarde agradable. Muchísimas gracias, seguimos con un bolero, Perfume de Cardenia. Perfume de Cardenia Tiene tu voz Es tu voz de Dios De luz en tu mirada Tu risa es una rima Que alejes tu voz Se mueven tus cabellos Parolas en la paz Tu cuerpo es una copia De Venus Pues si te les envidia La mujer Cuando quieres pasar Y llévate en tu alma Por eso es tu belleza De un grisico cantor Perfume de Cardenia Tiene tu voz Tiene tu voz Tu cuerpo es una copia De Venus Y llévate en tu voz Y llévate en tu alma Perfume de Cardenia De un grisico cantor Perfume de Cardenia Perfume de Cardenia Que viajamos a la octava isla Venezuela Y este tema se preparó Para esa excursión Que resultó ser Uno de los viajes De nuestras vidas Así que en homenaje En homenaje a ese famoso país Tocamos Para todos Que se hagan venezolano Que se hagan venezolano Que hagan venezolano Como no Venezuela En homenaje a ese espacio Chicopinosa Puedo las calles Con el de los viajes Un huy clico 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 Gracias por ver el video. 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 , amigos. , de la UMA, sigue como estado más agüero aquí, menos allá una pala por aquí, otra por allá, pero bueno gracias por estar ahí, gracias por su paciencia nos dejamos con la parra de la palma, nosotros con la punta llanera para todos ustedes hasta siempre, gracias gracias ¡Gracias!